Hola Que guapo esta mi nene, ven Vente niño Peter Pan Peter 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 Pan Ya, 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 que guapo soy Peter Pan Venga Peter Peter Uy, uy, uy Que hace mi Peter Mira la cámara, mi amor Uy, uy, la chipina Ven aquí Ay, ay, ay Peter, ven Peter No, chipina soy yo Peter Hola Que hace la chipina, que hace la chipina mi cariño Uy, mi niño bonito Uy, mi niño bonito Ay, mi Peter bonito Ven, que te va a coger la chipina, ven Ay, ay, ay Ponte a jugar ahí, en lo alto de la cama Muy bien Peter Oh, que guapo Oh, que guapo Wow, wow Peter Niño malo, niño malo Míralo, míralo, míralo Pite Hola Ay, el chiquitín Ay, el chiquitín Esto es Ay, ay Chiquitín ¿Quién es guapo? ¿Quién es más guapo del mundo? ¿Quién es más guapo del mundo? ¿Eh? ¿Quién es más guapo del mundo? Sí, sí, tú, tú Vale Uy, uy, uy Venga, aquí ven Uy, uy, cuántos perritos tiene Más bonito, mi chiqui Más bonito, mi chiqui A ver, enséñame la patita Dame la patita Esta es mi patita Esta es mi patita Adiós